Este es Leo, el niño segoviano que padece una enfermedad rara. Ya saben que tiene fémur corto congénito. Está a puntito de cumplir un año, casi el tiempo que llevan sus padres, sus familiares, luchando por recaudar fondos para financiar su tratamiento. Hoy les hemos invitado al programa, nos acompaña Benjamín Granados, el padre de Leo. Bienvenido a Ocho Magazine. Hola, muy buenas. Bueno, y le veíamos muy chiquitín, pero Leo ya está bastante más grande. Podemos decir que es todo un león. Sí, sí. Además es muy grandullón para su edad. Y sí, sí, al ver las imágenes ha crecido bastante y se ha desarrollado muy bien. Estamos contentísimos de cómo está creciendo. Esas son imágenes de mayo, cuando presentabais la campaña entre los medios de comunicación de recogida de tapones. Y así es el llamamiento de que Leo tenía esa enfermedad y necesitabais recaudar fondos para financiar las operaciones, el tratamiento que les recordamos a los segovianos, aunque seguro muchos de ustedes ya lo saben, no se puede hacer aquí en España, sino en Estados Unidos. Lo que comentábamos en su día es que casos más leves de la misma enfermedad que tiene Leo, realmente se tratan todos los casos de esta patología, pero para casos graves como el de Leo, la solución que dan es la amputación del pie para utilizar una prótesis. Y el principal problema que tiene Leo, desde el principio, aparte del acortamiento del fémur, es la cadera. Entonces decidimos no conformarnos con la opción de prótesis y de amputación, que es el tratamiento que ha habido siempre. Y estuvimos buscando expertos hasta que encontramos un tratamiento en el que lo primero que se hacía era corregir la cadera y hacer varios alargamientos para conseguir igualar las piernas. El problema es que no está ni en Europa ni en España, está en Estados Unidos. Es un tratamiento muy costoso además y serían muchas operaciones, unos 80.000 euros cada una. Son operaciones a lo mejor algo más, son realmente cuatro procedimientos, porque es una cirugía mayor, donde la primera operación sería una cirugía mayor para corregir la cadera y la rodilla y a los cuatro meses tendríamos que ir para que le quiten los hierros que han puesto para favorecer la osificación. Luego los alargamientos, pues es lo mismo, es una cirugía mayor con un proceso de rehabilitación entre medias mientras el hueso alarga y una cirugía menor para quitar los hierros. Entonces, sobre el papel, cuatro cirugías. Lo único que tenemos que ir cada vez a que le quiten los hierros que han hecho cada uno de los procesos. Cuatro grandes intervenciones quirúrgicas, digamos, aunque lo que más nos preocupa no es tanto el tratamiento, sino cómo financiarlo, porque hablamos de muchísimo dinero. Sí, bueno, a nosotros nos han dado los presupuestos en su día en dólares. Entonces, la suma de los cuatro procedimientos son más de 500.000 dólares, al cambio en euros. La primera operación es la más importante y la que es un poquito más cara, que costaba algo más de 130.000 euros. Y más o menos podemos decir que ya tenemos para la primera operación, que echando la vista atrás a las imágenes de la rueda de prensa, de la recogida de tapones, cuando fuimos ahí estábamos totalmente hundidos y desesperados. Habiendo pasado nueve meses con la ayuda que hemos tenido, los tapones es solo una pequeña parte, es el 6% más o menos de lo que hemos conseguido, pero en estos nueve meses es un milagro lo que ha conseguido todo el mundo, las instituciones, los que nos han apoyado. Así que para la primera operación podemos decir que ya la tendríamos. Al año siguiente vendría otra y el tema es que tenemos dos años por delante para recaudar todo eso. Entonces, nuestra determinación es estos dos años, volcarnos en intentar tener para esas dos operaciones, porque en el momento que empiece la primera operación no vamos a tener tiempo para nada más, va a ser todo para cuidar a Leo. Claro, lo comprenderán los segovianos, que los esfuerzos que durante estos primeros meses estamos dedicando a la ONG, lucha con Leo y a recaudar fondos, cuando llegue el momento de las intervenciones tendremos que dedicárselos a cuidar al niño. Hablamos de las formas de colaborar con vosotros, porque en estos nueve meses, en este casi año que llevamos luchando por Leo, no solo vosotros, sino todos los segovianos, ha habido varias formas de colaborar. La recogida de tapones es probablemente la que más nos ha llegado a todos, porque vemos muchísimos puntos de recogida por la ciudad, por la provincia. Sí, bueno, enumerarlos realmente no podría porque son bastantes. Yo creo que todos sabemos dónde tenemos un punto de recogida. Están en la página web de la ONG, o sea que, de todas maneras, cualquier persona que tenga cualquier duda, www.luchaconleo.org, hay una lista que, tanto en la capital como en la provincia, seguro que hay un sitio. Además, a mitad más o menos de campaña de los tapones, la diputación se unió a la campaña y proporcionó que en la mayoría de los ayuntamientos haya forma de traernos los tapones. Entonces, la gente de la provincia también, ya sea por ayuntamiento o sea por particulares, seguro que hay maneras de que nos hagan llegar los tapones aquí al reque, a nuestro punto de almacenaje. Es una forma sencillísima de colaborar, fíjense, solo con no tirar el tapón de cualquier envase de plástico, de cualquier botella, lo que sí que tenemos que recaudar, recopilar muchos tapones para conseguir dinero. Sí, bueno, hasta hablábamos del dinero que llevamos hasta ahora para más o menos la primera operación, pues la mayoría han sido de donativos o de eventos solidarios que ha hecho la gente para ayudarnos, o de las camisetas y pulseras que hicimos, el tema de los tapones hasta ahora ha sido un 6%, pero la verdad que desde Navidad es que ya se ha notado un poco el parón de otro tipo de aportaciones, los taponeses es lo que se mantiene e incluso va creciendo. Entonces, lo que tú decías, parece una tontería el tapón no tirarlo, pero para nosotros es lo que está permitiendo que cada mes sigamos teniendo un poquito más de dinero para tener el siguiente tratamiento de Leo. Entonces, para nosotros es la esperanza que sigue ahí encendida. Seguimos entonces recogiendo tapones, ya ven lo importante que es, pero además podemos colaborar con ellos de otras muchas formas. Por ejemplo, este fin de semana sé que habéis organizado un festival, una maratón de artistas, 14 artistas que van a luchar con Leo y con vosotros. Comentaba el tema de la diputación, pues a raíz de esta colaboración con la diputación, pues salió una propuesta de que hubiera un maratón de actuaciones en el Teatro Juan Bravo. Entonces, esa propuesta que hubo hace meses, pues al final las fechas que han cuadrado para artistas, para la cesión del teatro y todo eso, ha sido este fin de semana. Entonces, la verdad que se junten en un día artistas de los mejores de la ciudad en un maratón y por solo 10 euros y por una casa solidaria, es una oportunidad buenísima para la gente de poder verlos. Y para nosotros, pues es otra inyección, otro empujón para nuestra causa, porque lo que comentábamos, desde las aportaciones que había en masa al principio de donativo, pues ahora ya la situación es un poco otra y tenemos que estar siempre pensando en maneras de buscar formas de recaudar más. En este caso podemos colaborar, por supuesto, asistiendo al festival, les invitamos a todos los agobianos a decirlo. 10 euros cuesta la entrada y podemos asistir a un maratón que va a durar durante todo el sábado, por la mañana y por la tarde, en el Teatro Juan Bravo. Pero si ustedes por lo que sea no pueden ir, también pueden colaborar con la fila cero que se ha habilitado. Sí, y aparte, bueno, la fila cero, no sé si pondréis al final... Miren, estamos viendo precisamente por ahí, la ven en sus pantallas. Y además, para todo este evento también se unió la agrupación de esteleros segovianos con una iniciativa de una etapa solidaria. Entonces, la gente que vaya a asistir al festival o que no vayan a asistir, que vayan a estar por la zona de la plaza de tapeo, pues hay seis establecimientos que van a tener una etapa a un precio significativo, que va a también ser para ayudarnos, para ayudar a la asociación. Estos restaurantes son el José María, el Narizotas, Julián Duque, la Judería, el Infante y la Taberna del Fogón. Entonces, esos restaurantes durante el sábado tendrán esta etapa a un precio, creo que es un euro o un euro cincuenta, para también apoyarnos en este día solidario. Este sábado tenemos una iniciativa por delante muy importante. Yo no sé si os habéis parado a hacer cálculos o cifras de la recaudación. ¿Qué podríais conseguir? Depende de la asistencia. Las entradas no solo se pueden comprar en el Teatro Juan Bravo durante estos días o el mismo día del evento. Y el aforo del teatro me parece que son 350 personas. Entonces, si se llenara, serían 3.500 euros más las aportaciones de fila de acero. Lo cual sería la leche para enfocar el siguiente año con el objetivo de tener las dos operaciones. Así que animo a todos los segovianos a que os paséis y disfrutéis. Va a haber unos espectáculos de música, danza, humor, magia. Entonces, yo creo que para todos los públicos. Será sin duda el mejor regalo de cumpleaños para Leo, que está a punto de cumplir su primer año. El 9 de marzo. Bueno, pues desde aquí les animamos a participar en esta cita solidaria. Estaremos muy pendientes de todas las actividades que siguen organizando desde Lucha con Leo y de que ese niño crezca fuerte como un león y supere todas estas adversidades. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Benjamín. Gracias.